Telemax presenta Telemax presenta ¿Qué es esto? La plancha Muchas gracias por tu plancha todas las mañanas Muy bien, muchas felicidades Muchas gracias Gracias por sacar rápido aquí el borlote que había Seguimos la fiesta en otra parte Sigan la fiesta en la mesa Muchas gracias Sigan la fiesta en la mesa Es un orgullo en verdad compartir esta señal Con personas como ustedes Con esa buena vibra Y con esa energía que siempre Cuando voy a la calle me preguntan ¿Me saludas Alfano? ¿Tú eres el de la casa de todos? ¡Ándale! Pues sí Es una sola casa Es una sola casa muy grande Exactamente Bueno, Angel, muchas gracias Y te vemos Gracias Yo también Somos tus fans Gracias Y aprovechamos para saludar a tu gente de San Pedro de la Cueva Así es Capital del mundo Capital del mundo Ombligo del universo Sí Te van a pelear Te van a pelear aquí Aquí llevas el corazón del mundo Muy bien Muy bien Y el ombligo Con permiso Adelante Muchas felicidades Muchas felicidades Nos vemos Adiós Es jueves Y es momento de preparar un platillo Elaborado con pechuga de pollo bachoco Mire Aquí tengo una carterita Así decimos ¿No? Una carterita de pechuga de pollo Que usted la puede encontrar En supertienda bachoco Ubicada en José Obregón Y Colosio Allí Casi casi Enfrente de la Comercial Mexicana Ahí va a encontrar No solamente pechuga Pierniles Nuggets Hamburguesas Este Bonles Carne molida De pavo Alitas Las alitas preparadas Yo les recomiendo Que Que las compre Para este Sábado 7 El sábado 7 ¿No? Que va a ser el Super Bowl Llévese unas 4 bolsas De alitas picocitas Que ya están listas Para Para comer Nada más se meten En el microondas Se ponen en el sartén Y a los niños Les llevo unas 2 bolsas De nuggets Las va a encontrar ahí Colosio y José Obregón Teléfono 216 1568 Por si usted Es Restaurantero Y quiere hacer Un pedido especial Ahí va a encontrar Todo Bueno Vamos a hacer un pollo La naranja Una receta que es favorita De muchos Me incluyo Y lo vamos a montar Sobre una cama De De esta pasta Esta pasta Que le voy a quitar El sobrecito ya Para que no se incomoden Le voy a quitar El glutamato monosódico Le voy a quitar El sobrecito Vamos a ocupar Nada más la pasta Y yo de una vez La voy a poner A cocinar Agua caliente Se apaga Y listo Vamos a ocupar Aceite de ajonjolí Necesitamos Fécula de maíz ¿Sí? Fécula de maíz Es la famosa Maicena Pero es maicena Sin sabor Vamos a ocupar Harina De este lado Hay salsa de soya Ajo en polvo Azúcar Chile De árbol Pimienta blanca Vamos a ocupar También Unos dientes De ajo Vinagre Blanco Puede ser Vinagre de arroz Caldo de pollo Y por acá Tengo algo que es muy importante En la preparación Jengibre ¿Sí? Naranjas Obviamente Porque es pollo de naranja Vamos a ocupar La ralladura Y el jugo de la naranja Y vamos a necesitar También para hacer Esta pasta Que va a quedar muy sabrosa Vamos a ocupar Apio Cebolla blanca Y repollo ¿Sí? Ya que esté montado El Este El pollo Le vamos a poner Un poquito de cebollín Y verá que sabroso Va a quedar Vamos a A cocinar Esta pasta La vamos a retirar Y luego la vamos a saltear Con esos ingredientes Repollo Un poquito de sal Apio Y cebolla Blanca Vamos con Victoria Salazar ¿Qué le parece? Y ahorita regresamos Hola, buen día Soy Victoria Salazar Hoy hablaremos De los síntomas De la desnutrición infantil Quédese con nosotros El niño se cansa Demasiado pronto Mientras otros niños De su edad Siguen jugando Duerme demasiado O no duerme Lo suficiente Está pálido Es irritable Y llora con frecuencia Sin razón aparente Se queja De síntomas imprecisos Le duele la cabeza Le duelen los huesos Se sienten mareados Le sale sangre por la nariz Con relativa frecuencia Aunque no haya sufrido Ningún golpe No crece al ritmo normal Tiene evidentes problemas De aprendizaje Se cae Con excesiva frecuencia Cuando un niño No se está alimentando bien Los padres deben usar Multivitamínicos Diseñados como un complemento Para prevenir Problemas de desnutrición Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Ya viene el tiempo De pagar los tamales Y estoy seguro Que muchos a lo mejor No van a querer Ponerse a amasar Y a lo mejor Bueno a mí Le puedo decir No me salen tan buenos Como a los tamales Yavi Los he probado He probado de muchos lugares He probado de Este De muchos restaurantes Y ahí Los tamales son Enormes Yo creo que Con lo que usted compra Dos tamales Ahí El tamaño Es muy grande Y esos tamales Usted los puede Conseguir En Arturo S. Aro Y Juan José Aguirre Número 575 En la colonia del Choyal Busque Tamales Yavi Así con Y Las dos Y Y Y A B Grande Y Búsquelo en Facebook Y verá No se va a arrepentir Les recomiendo Y si no Que le devuelvan los tamales Que le devuelvan el dinero Vamos a un corte Regresamos Las empanadas En México Donde se les conoce Popularmente Con el nombre De antojitos mexicanos La receta varía Según regiones En el norte Son comunes Las empanadas Rellenas De ingredientes dulces En las zonas De la costa Se añaden Pescados Y mariscos Es una de las delicias Gastronómicas Más Sabrosas Las empanadas Y más Cuando usted no sabe De que están rellenas Porque es una sorpresa Darle la mordida Es una sorpresa Si va a tener carne Si va a tener queso Si va a tener champiñones Si va a tener solo queso Calabaza Cuando son dulces Uno va al pueblo Y le da la mordida Y no sabe Si va a ser de calabaza De camote O una mezcla De ambos De membrillo O de mermelada Vamos a empezar A hacer la parte Más importante Del platillo Es la salsa Es una salsa De naranja Que ya la venden Preparada En muchas partes Sin embargo Aquí la vamos a hacer Desde cero Y miren Ponga atención Esa es la parte Más importante Una taza de caldo De pollo Luego Vamos a agregar Ralladura de naranja Por aquí anda Otra naranja Que no está cortada Vamos a sacar Ralladura naranja Recuerde cuando usted Ralle la naranja Que no rebase La parte blanca De la piel Porque ahí es cuando Se amarga la comida Ocupamos más o menos La ralladura de De una naranja Que son como Cucharada y media Dos cucharadas De una naranja Mediana Ahí va Luego Quiero que vea Cómo se ve el color El caldo ya se tiñó De naranja Miren Luego Vamos a poner Un cuarto De taza De vinagre Blanco Vamos a agregar Azúcar Voy a poner Salsa de soya Estamos preparando Ese pollo La naranja Que se utiliza Mucho en Estados Unidos Voy a poner Aceite de ajonjolí El aceite de ajonjolí Ya se lo estuve comentando Es parte muy importante De las preparaciones orientales Huele mucho Miren No hay que quedarnos atrás Cuando no tenemos Un colador Hasta la misma mano Se puede usar De colador Miguel Bosé Si tú no vuelves Es la canción que nos acompaña Hoy en la cocina Un saludo a Claudia Aguilar Que me va a decir Porque estoy utilizando Sus cucharas de Kitchen Fair Para Polar Para que vean Que tiene otro uso Si usted no tiene Un colador a la mano Con la misma mano limpia Con la misma mano limpia Usted puede Van Dos Dos naranjas Le estaba comentando Ahorita que cuando Mi mamá nos llevaba De paseo Íbamos Dos familias Mi tía Martina Y mi mamá Íbamos al río Caminando Eran como Cinco kilómetros Más o menos Y llevaba un saco De naranjas Estoy exagerando Unas dos bolsas De naranja Y lo que hacía Durante todo el camino Para que no estuviéramos Desviándonos Nos llevaba En filita Ablandando las naranjas Para cuando Llegáramos Nos las pudiéramos Comer en forma de jugo Sin Sin el trabajo De exprimirlas Con mucha fuerza Es lo que hice yo ahorita Antes de exprimirlas Las ablandé Vamos a esperar Que este Que esta salsa Hierva Mientras Le comento Que estas frutas Y estas verduras Son de frutería Las güeritas Recuerde La mejor atención La va a recibir Ahí en Rebeco Y Margarita Maza de Juárez En la colonia Miguel Hidalgo Ahí está Abigail y Beida Gil Dos aguapretenses Dos aguapretenses Muy alegres Y que Le van a dar La mejor atención De todas Frutería Las güeritas Rebeco Y Maza de Juárez Gracias a Fausto Del grupo Santa Cecilia Que me trajo Un jamoncillo El jamoncillo Es un dulce Típico De todas partes De México De muchas partes De México Sin embargo En Sonora Es diferente Bastante diferente Me falta Para la preparación Del De la salsa Me falta agregar Jengibre El jengibre Es la parte ácida De muchas recetas De la cocina oriental Vamos a agregar Más o menos Una cucharada De jengibre picado Salió volando Salió volando Jengibre Vamos a poner Vamos a poner También Ajo Un diente de ajo Para que hierva Ahí dentro De esa preparación Vamos a poner A que hierva Bastante Hasta que Hasta que espese Ahí va Ajo Y el capeado O empanizado De pollo Es lo más fácil De todo El secreto De la salsa Es que tenga Esta combinación De ingredientes Dulces Y ácidos Le voy a agregar Un chile de árbol Nada más Para que tome Un sabor picante Ligero Y ya cuando sea Momento De servirlo Lo vamos a A retirar Vamos a esperar Que esto hierva Y hierva Y hierva Mientras Les voy a guardar Este Mientras Vamos con El corazón De la receta El pollo Bachoco Si Vamos a Colocar Vean Nada más El El pechugón Recuerde José Obregón Y Colosio Ahí va a encontrar En supertienda Bachoco Esta calidad De producto Vamos a un corte Comercial Regresamos Si tú No vuelves Se secarán Todos los mares Y esperaré Sin ti Tapiado Al fondo De algún Recuerdo La nada Caminaré Sin ti Con mi tristeza Bebiendo Tenemos Tenemos en pantalla La receta Del pollo Ocupamos Pechuga De pollo Pechuga De pollo Bachoco Una taza De harina Una taza De fécula De maíz Una cuchara De pimienta Blanca Una cuchara Y media De ajo En polvo Una cuchara De sal De aceite Vegetal Vamos a necesitar Para la salsa Que es una parte Muy importante Del platillo Una taza De caldo De pollo Dos cucharadas De ralladura De naranja Una taza Y media De jugo De naranja Un cuarto De taza De vinagre Blanco Un cuarto De taza De salsa De soya Una cuchara De aceite De ajonjolí Un tercio De taza De azúcar Y le eché Como una taza De azúcar Yo creo Media Un tercio De taza De cucharada De jengibre Y voy a hacer Un ramen El ramen Es una pasta Como Como la maruchan Va a acabar pronto Este Para montar Sobre ese ramen El El pollo Que ahorita Ya casi va a estar No se me desespere Vamos a poner En una bolsa Mire Harina Ajo Pimienta ¿Dónde quedó La fécula? Fécula De maíz Que es la maicena Y aquí Voy a meter El pollo ¿Sí? Que vamos A empanizar De esta manera Y ahora sí En aceite Muy caliente Ya les di una idea Para Para no andarse Embarrando las manos En aceite Muy caliente Vamos a freír Estas pechugas De pollo Cuando ya Estén fritas Las vamos a sumergir En la salsa Que está Hirviendo Y está Hirviendo En un Kitchen Yo le recomiendo Que vaya con Claudia Aguilar Kitchen Tiene para usted Una excelente opción Para que sus Platillos Sean un éxito Y me refiero A un éxito En el ahorro De gas Un éxito En el buen Estado de salud Que va a adquirir Porque se cocina Con nada O muy poca Grasa Tazo en horno Sobre la estufa Claudia Aguilar Le va a atender En el 6623 1731 10 Y ahora sí Después de que sea el pollo Lo pasamos a la salsa Pero antes de hacer esto Vamos a ver Qué sucede En el festival Alfonso Ortiz Tirado Tengo una Corresponsal de lujo allá Que nos trae Una visita De algo más Que un restaurante Pues déjenme decirles Que me encuentro En el mercado De las artesanías En Álamos En el marco Del festival Alfonso Ortiz Tirado Y bueno Hay un área De gastronomía Donde la gente Puede conocer Algo de lo que se hace En la región Y yo estoy aquí Con Amanda Hola Amanda Muchas gracias Usted es Mayo Pues yo soy Mayo Originaria De Teta Pechetes En Abujo ¿Y qué nos va a enseñar A hacer? Ahorita más que nada Les voy a mostrar Cómo se elabora La tortilla a mano La tortilla de maíz Más que nada Nosotros como Mayo Pues lo consumimos Con todo tipo de alimento En todas nuestras comunidades Muy bien ¿Ya la masa Ya la tiene hecha? Ya, ya está preparada La masa Y nada más Tiene que tomar Una porción De la masa Para hacer La tortilla Y extenderla en la mano Amanda Usted lo hace muy fácil Parece que ya Ni siquiera tiene que ver La cantidad Pero ¿Cómo más o menos Calcularle? No, pues mire Depende Qué tanta Va a preparar O sea Qué tantas tortillas Si alguien quiere Hacer o moler Una copa de nistamal Y ya se le echa Tantita más seca Para que pegue muy bien Y en este caso Pues ya tenemos Preparada la masa Y pues aquí Vamos a preparar La masa a mano ¿Lo puedo intentar También con ustedes? Ok A ver Voy a dejar el micrófono Entonces ya una vez Que la tenemos elaborada Nada que ver Su tortilla con la mía ¿Verdad? Pero se pone en el comal Para cocerse Son mucho más gruesas Que de cualquier otra parte ¿No? Sí, es que la tortilla De maíz Tiene que ser gruesa Pero hay veces Que es más delgada También depende De la mano Que lo elabore Hay muchas que Hacemos muy delgadita Y otras más gruesas Esta tortilla Pues más que nada Con asientos de puerco Y también para sopes De carne asada O puede echarle frijol O queso para quesadilla Con cualquier tipo De alimento Que nosotros preparamos Como mayo Acompañamos la tortilla De maíz O también puede acompañarse Tortilla de ciento Con queso Y el frijol Y también pues muy especial Para el guacabaqui El guacabaqui Pues es el cocido Pero para nosotros Los lloremes mayos Nosotros le decimos guacabaqui Este festival Se preparan Las tortillas de garbanzo O sea Ahora en este festival Pues va a permanecer La tortilla Hasta el 30 Vamos a estar aquí preparando Más que nada Las tortillas de garbanzo Ya quedaron Pues ahí están Miren el producto final Saco la mía Pues nada más Para que no se Gracias No, fíjate que no Hasta eso soy buena Para sacar Aquí está Mira Amanda Muchísimas gracias Por enseñarnos Esta maravilla Muchas gracias Vamos para servir Gracias Es lo mejor Esas tortillas Con una taza de café Créanme Van a saber excelente La receta de las tortillas La encuentra ya En En la fanpage Fusión Juan Ángel Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar El chilito Mire Obviamente El tiempo de televisión Es muy corto Pero obviamente Usted Va a poner Va a poner A hervir la salsa Hasta que quede Súper espesa Ya que sea Súper espesa Puede bañar El platillo Con la misma salsa Y puede utilizar Esa salsa de naranja También para hacer Unas costillitas Muy sabrosas O para Embadurnar Ahí los rollitos Los egg rolls Nos vemos Mañana con un postre Muy sabroso Quédese en Telemax Noticias 10 horas No quedarán Más que desiertos Y escucharé Por decir Algún batido Le queda a esta tierra Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume Fue fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de tal Tengo Tengo